¡Buena cabros! ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper bien y bueno, el día de hoy vamos a hablar del triunfo reciente de Colo-Colo contrañublense. Este video lo tenía pensado grabarlo el día después del partido contrañublense, pero es que hermano, como ustedes sabrán, estuve en el estadio, grité sin parar y de verdad tenía una voz. Bueno, ¿qué voz? No tenía voz. Pero bueno, con el pasar de los días he recuperado la voz por suerte. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar de las grandes figuras que tuvo Colo-Colo en ese partido, más exactamente del paraguayo Darío Lescano, que en su primer partido con Colo-Colo. Que en los poquitos minutos que tuvo, nos dio el triunfo contrañublense después de 5 largos años y nos vuelve a meter arribita la tabla. Así que bueno, pero antes gente, recuerden suscribirse al canal que es completamente gratis. Estamos a menos de 400 suscriptores dedicados a los 20k. Vamos hermano, no te cuesta nada, suscríbete hermano, déjale la campanita, deja tu like, sígueme en Instagram, en TikTok, en todas mis redes sociales. Todos los links que están en la descripción y bueno gente. Darío Lescano entró en el minuto 69 en el partido de Colo-Colo contrañublense y salió por Leandro Venegas. De verdad, Venegas en el partido que tuvo, lo encontré bastante correcto, metió un gol que lamentablemente se lo anularon. Por un piecito, por un milímetro, pero se lo anularon. De verdad, a Venegas, a Venegas yo lo banco hermano. Venegas es un tipo que te genera ocasiones, presiona todo el rato, pero le falta el gol hermano. No le ha salido el gol que es lo crucial de un 9 y en cambio Darío Lescano, la única que tuvo en el partido, la cambió por gol. Y de verdad, eso es lo que tiene que mejorar Venegas, es que a Venegas necesita el gol hermano. Y bueno, cosas a resaltar en ese partido, obviamente el gran ingreso de Darío Lescano. También el ingreso de Carlos Palacios que estuvo harta ocasión, podía haber marcado el primero del partido. Lamentablemente se fue expulsado por ese cruce que tuvo con el Pato Rubio. El debut de Matías de los Santos que entró en los últimos minutos, no se le vio mucho, pero ya debutó en Colo-Colo. El partidito de Falcón, la verdad, estuvo bastante correcto, me gustó bastante, con personalidad. Como lo es el peluca Falcón, de verdad se destacó en gran parte del partido. El partido también de Eric Wimber fue bastante bueno, pasando bastante en el ataque. El partido del mediocampo también de César Fuentes y Esteban Pabé estuvo bastante correcto. De verdad, no pasó ni una vez al ataque en Jublense. Estuvo como una nomás del Pato Rubio en los primeros 10 minutos, pero un poquito más. De verdad, el mediocampo fuerte, muy bien. Jordi Thompson, muy participativo. Lamentablemente se fue en el entetiempo lesionado. Esperemos que no sea nada grave y que esté bien el chico Thompson. De verdad, este cabrón tiene mucho futuro hermano. En Cortez, la única que le llegaron, le estuvo bastante bien. Demostrando que es de los mejores arqueos de fútbol chileno, por no decir el mejor. Y bueno, cosas que me quedaron al debe en este partido. Si bien Falcón estuvo bastante bien, Ramiro González y Falcón se les ve que no se entienden mucho. No es lo mismo jugar con la dupla Falcón y Amor o Falcón y González. De verdad, González se le ve falto de confianza. Tuvo un choque bastante fuerte en los primeros minutos del partido, pero se le vio que no es nada grave. De verdad, se le ve bastante tronco. Bastante débil, bastante lento a Ramiro González. Pero bueno, son sus primeros partidos. Es difícil jugar con la camiseta de Colo-Colo, hermano. He visto gente que lo está recontra matando. Yo también lo maté en su partido contra Nublense. Contra Nublense, contra Higgins. Hermano, no es fácil jugar los primeros partidos de titular con la camiseta de Colo-Colo. Pero ya González, ya lleva el partido contra Magallanes. Ya lleva el partido contra Copiapó, contra Higgins y contra Nublense. Ya lleva cuatro partidos, hermano. Y cuatro partidos que no ha resaltado mucho. También Jason Rojas. Jason Rojas, de verdad, se le ve que no es el lateral derecho que necesita Colo-Colo. Si bien no tuvo muchos problemas en defensa, pero tampoco Nublense te propuso mucho. Nublense te jugó al error de Colo-Colo y salirte de contra. Que por suerte Colo-Colo no cometió errores en este partido. Pero en el ataque muy poco participativo Jason Rojas. En cambio Eric Wimber bastantes veces pasó al ataque. Se le ve muy impreciso. Pases incorrectos. De verdad, tiene que mejorar Jason Rojas, bueno. Y bueno, también Fabián Castillo. Fabián Castillo que en su debut había marcado gol contra Copiapó. En su primer partido como titular quedó muy al debe. Se supone que es un compadre que se destaca mucho por su velocidad, por su gambeta. No sé si por su gambeta, pero sobre todo por su velocidad. En este partido lo que menos vi de Castillo fue velocidad. Se le veía bastante lento, muy poca explosividad. Tuvo más pases errados que correctos. De verdad, muy al debe el debut de Fabián Castillo como titular en el Monumental. Y bueno, mi querido Darío Lescano que en su primer partido marcó gol. Vamos a hablar un poquito de él. Iba a hacer un video sobre él, pero no me dio tiempo. Darío Lescano en su inicio jugó en Paraguay en el Trinidense. La verdad no conozco ese club. Jugó en Suiza por muchísimos años. Jugó en Alemania también. Su último año estuvo en México jugando en el Juárez. También es un loco que ha jugado bastante por la selección paraguaya. Ha marcado uno que otro gol. Ha marcado cuatro goles. Y bueno, vamos a reaccionar un poquito a él a sus mejores jugadas. Tiene 32 años. Mide 1,78 m. Así que bueno, vamos a ver. A ver, aquí está el videíto. 1,78 mide. A ver. Epa, buen gol ahí. La patada de Pechito le pega ahí en el área como un goleador. Espero ver esto en Colo-Colo, hermano. Espero ver esto. La primera que tuve en el área de Colo-Colo la cambió por gol en el debut de Toñuelense. Aquí también en el área, en el área chica. No sé si está upside o no. Pero buen centro, buen cabezazo. Y que la define, no falla. A ver, en penales también, ¿qué es lo que le hace falta a Colo-Colo? Lo demostramos con Tamagallanes que el único que lanza penales es Venega. Y Wimber creo que también. Pero poquito más. A ver, buen enganche ahí. Qué bolazo, hermano. Buen enganche ahí. Y qué definición con la derecha, hermano. A ver, aquí el logo. Adentro del área no falla. Adentro del área se le ve que falla poco. La primera que tuvo con Colo-Colo dentro del área la cambió por gol. Ahí vamos, ahí aquí en el área. Y otro golcito, hermano. Esperemos que en Colo-Colo todas las pelotas que tenga la cambia por gol. No como el caso de Venega, que toda la que ha tenido la ha fallado. Ahí ahí, buen gol también. Este es un delantero experimentado que jugó muchos años en Suiza. Que jugó como por cuatro años en el Juárez de México. Que marcó como 30 goles. Y fue gran figura del equipo. Jugó en la selección paraguaya también, como les dije. Tiene 32 años. Es alto, sí, tampoco es una torre. Pero tiene buena altura. Aquí un gol de cabeza. Tiene buen golpeo ahí. Bonito gol. Ahí muestra su camiseta también. Esperemos que sea gran figura de este año. Y que pueda suplir bastante bien la marcha de Juan Martín Lucero. Que se vio que Leandro Venegas no está cumpliendo las expectativas. Darío Lescano. Ya terminó el video. Darío Lescano. Esperemos que cumpla. Que no haga sentir la marcha de Juan Martín Lucero. Bueno, le tengo fe, hermano. Le tengo fe. Estos son los jugadores que valen, hermano. En su primer partido ya marcó presencia. Nos dio el gol del triunfo. Así que bueno, gente. Yo lo voy dejando por aquí. Espero que les haya gustado este video. Recuerden suscribirse al canal. Dejar su like. Dejarle la campanita. Seguirme en todas mis redes sociales que están en la descripción. Y bueno, gente. Vamos, vamos, Lescano, hermano. Nos vemos, gente. Chau, chau.